Stranger Things, cuarta temporada, al fin maldita sea Pero es complicado, es un poquito complicado decir lo que trata Stranger Things Porque tal y como sabemos suele tener varias subtramas Y cada una es bastante distinta Pero en fin, todo se centra en las consecuencias de aquel fatídico final de la temporada pasada Y ahora seguimos la pista por un ámbito a Hopper, qué pasó con él Si es que van a rescatarlo Eleven se mudó a California y tiene una vida completamente diferente ahí Y las cosas se complicarán aún más Pero sobre todo, y digamos que el centro de las cosas Es que en Hawkins está habiendo una serie de asesinatos a un grupo de jóvenes Lo que llevará a nuestros protagonistas a creer que realmente detrás de esto No hay un asesino serial, sino criaturas del otro lado Criaturas de la otra dimensión La cuestión es que sabemos que el portal fue cerrado Pero veremos qué averiguan nuestro grupo de protagonistas Sobre todo porque tienen que ayudar a un nuevo personaje Que se ve implicado en los asesinatos Y pues el pobre ni pincha ni corta ni nada Y ahora tendrán que ayudarle Estoy, es que estoy Me ha gustado mucho esta cuarta temporada O más bien esta primera parte de la cuarta temporada Me ha dejado oji plástica, boquiabierta Estuvo muy padre, al fin Stranger Things vuelve a la carga A mí la tercera temporada no me terminó de enamorar Para mí como que fue cayendo Si bien rumbo a sus últimos episodios La serie se recupera en esa tercera temporada El marcador global no me lo dejó muy bien Pero aún así yo estaba expectante a ver qué nos traía Y sin duda se recupera de maneras estratosféricas Yo creo que ahí empata en gusto para mí Con la primera temporada La primera es superior porque bueno Fue la que dio origen a todo esto La que puso la idea Pero realmente en cuestión de chicha salseo Emoción En la cuarta temporada Ahí le pisa los talones Es muy buena Tenemos unas subtramas Que cuando empiezan Realmente pues obviamente la serie comienza Diciéndonos qué ha pasado con estos personajes Durante este tiempo Nos los sitúa Y en muchos de nuestros protagonistas Como sabemos son adolescentes Y tienen que adolescentear Tienen que darle este trasfondo a los personajes No simplemente pueden ir ya A la trama A cazar de mogorgones No, o sea, tienen que darles Una pequeña historia Y es donde nos los sitúan Es decir, vemos que Algunos de nuestros protagonistas Ya están en preparatoria Y no encajan Y son unos perdedores Unos sufren de bullying O extrañan A su pareja O sea, nos presentan Estos problemas De adolescentes Que, a ver A mí me parecían Interesantes Porque a mí me gustan Estos personajes Yo los apoyo Y claro que Cuando sufren A nivel personal No solo porque están cerca De morir Sino cuando sufren De cosas Que ustedes crean Que a lo mejor No son tan importantes Son parte del personaje Y sí me llamaba la atención Sí me atraía Cómo iban a desarrollar Las cosas La cuestión es que Durante esos episodios Que están adolescenteando Nuestros protagonistas Y simplemente andan Ahí por la vida Sufriendo O sobreviviendo De repente Pues conforme avanza La serie Digamos que Tenemos un cambio Tremendo Nos los establecen Así pues Haciendo cualquier cosa Pero de repente La serie termina Y nuestros personajes Están en una posición Completamente diferente O sea La trama Con la que empiezan No encajan Para nada Con la que terminan Lo cual está bien Porque a lo mejor Para muchos Esto va a representar Un problema Que quizá El primero Los primeros dos episodios Ustedes dirán Ay pero ¿Por qué estamos Viendo esto? ¿Por qué estamos Atascados aquí? ¿Qué tiene esto De relevante Con las cosas extrañas? Pero Tranquilos La serie está construyendo Y realmente No se queda En la misma posición En la que empieza O sea El cambio quizá Más radical Podría decirse Que es el de Eleven Que comienza En California Que vemos que Está batallando En la escuela Pero hay un punto Donde se vuelve A relacionar Un poco Con la gente Que experimentó Con ella Y es como Achis ¿Cómo llegó A esta posición? Y es lo interesante Ver qué ocurre Y a lo mejor La de Eleven Es la subtrama Más lenta De todas Pero Todavía se me hacía Interesante Cada subtrama Tenía algo que aportar En mayor o menor medida Y eso me encantaba Porque si bien Había algunas Que me interesaban más Que se me hacía Que tenían más chisme No me molestaba Tanto cuando Nos alejábamos De esas tramas Y nos íbamos A otras Porque todas Me parecían Interesantes Todas me atraparon Hasta cierto punto Entonces Bien por ahí La verdad Que cada subtrama Me interesaba Y pues Tenemos un montón De personajes Sabemos que Ya estamos acostumbrados A que los personajes Cada uno Se va por su propio lado Y es interesante Ver cómo nos desarrollan Las cosas En California Cómo nos desarrollan Las cosas Con Hopper Que no le ves Posibilidad A ese personaje Que todo es una Una mezcla Desesperanza Y crueldad Cómo desarrollan Las cosas Con Joyce Y Murray El conspirólogo Que se nos unió Hace unas temporadas Qué buen personaje La verdad Muy útil Es un personaje Muy útil No se le da El cariño Que se merece Murray Porque vaya Vaya Que es un personaje Bastante útil A veces No te la crees Lo útil que es O las cosas Como que de pura chiripa Le salen a él Y a Joyce En su En su viaje De saber Qué va a pasar Con Hopper Y hay cosas Que sí Puede que no tengan Sentido Pero por el bien De la trama Uno tiene que abrazarlas Y decir No importa Pasaron cosas Extrañas En esto Y adivinen qué Ese es el título De la serie Entonces todo concuerda Ahí tratando De rellenar los hoyos Del guión Como mejor se me da Pero les digo Que para mí La mejor subtrama Es la que se lleva En Hawkins No en Rusia No en California Sino en Hawkins Con esta serie De asesinatos Que se están dando Y ahí la serie Expande Porque nos presentan En ese escenario Que nuestros protagonistas Están en preparatoria Tienen un nuevo Estilo de vida Por así decirlo O al menos Algunos de ellos Y se nos presentan Nuevos personajes Como una porrista El capitán Del equipo De basquetbol Y Mi favorito Mi favorito Que es Eddie Munson Hasta me grabé Su nombre Y saben que Soy un asco Para ello Pero es el Presidente Del club Hellfire Que realmente Es el club De calabozos Y dragones De la preparatoria Pero ese personaje Empezó Como con el pie Izquierdo Un poco Para mi Porque era Como que Muy exagerado A lo mejor Rosando la Sobreactuación Pero te das cuenta Que es parte Del encanto Del personaje Y yo dije Que personajazo O sea Como que Tenía mucha chispa Es muy carismático No sale tanto En pantalla Como me hubiera gustado Es decir Si ocupa Bastante tiempo Casi rumbo Al final Pero me hubiera gustado Tenerlo todavía Más tiempo En pantalla Porque me pareció Un personaje Bastante gracioso Y curiosón Y es importante Que te preocupes Por él Porque por ahí Se ve Como involucrado En lo de los asesinatos Y es un personaje Muy agradable Y obviamente Quieres que esté bien Pero no es el único Personaje nuevo Que brilló También está Ahí sí No me acuerdo El nombre Pero un nuevo amigo De Jonathan Que trabaja En una pizzería Que se la pasa colocado Gran personaje Muy divertido Era uno de los alivios Cómicos En esa historia Y como ya sabemos Y estamos acostumbrados A pesar de tener Varias subtramas Dentro de la serie Sabemos que todas Eventualmente Van a converger En una Que todo va a ir Hacia el mismo pozo Y aunque todavía No llegamos a ese punto Porque de hecho A esta temporada Le falta una segunda parte Que creo que van a ser Ya súper poquitos episodios Pero que van a tener Larga duración Ya más o menos Algunas historias Ya se empiezan A entrelazar Y comienzas a entender Por qué era importante Que viéramos esto Por qué era importante Que viéramos lo de Eleven No sólo por Por lo que te explica En el principio Sino que tiene Una connotación Todavía más fuerte Rumbo al final De temporada Que yo sólo Me vi venir Unos segundos Antes de que sucediera Entonces no cuenta Como que lo anticipé Me gustó Mucho Cómo hicieron eso Se me hizo padre Cómo fueron Enredando todo Para que las cosas Tuvieran sentido Y sí que lo tenían Entonces viendo En retrospectiva Aunque algunas subtramas Te hayan parecido Que no sean tan Entretenidas Por así decirlo Sí que tienen razón De estar ahí Tienen razón De existir Y eso está bien Porque qué flojera ¿No? Que estar viendo Una serie Que se detenga Bastantes veces En una subtrama Que no lleve a nada Entonces en este caso No es así Y bueno Esto no sería Stranger Things Sí todas las referencias A la cultura popular Hay un montonal De referencias A los 80 La música Yo creo Entre las que más destaca Sobre todo la música En los primeros episodios Me encantó Me conocía Todas las canciones Buenísima Y para mí Las referencias Que más destacaron No sólo fue la música Sino que obviamente Sabemos que Stranger Things Se inspira En el libro Se inspira En otras películas Claramente Y aquí Cómo dio el canteo Que se inspiraron Un montonal Obviamente En Pesadilla En la calle Elm O Freddy Krueger Y en It En eso Lo cual es curioso Porque si recordamos Finn Wolfhard Salió en esa película En el remake Pero hay unas Tremendas referencias En tu cara Pero cómo se disfrutan Porque tiene Un montón de sentido Dentro de la historia No es como que Tuvieran que Maniobrar Y descartar Cosas del pasado Para que tuvieran sentido Esas referencias Están bien metiditas ahí Y se goza un montón Sobre todo Claramente Obviamente Si conoces A lo que están Referenciando Y está padre Porque eso ayuda A que la serie Sea aún más terrorífica De lo que aparentemente es Porque tú conoces A lo que están Haciendo alusión Y como que Ay Como que dan escalofríos De repente Y hablando De lo aterrador A ver Esta no es una serie De terror Pero hay momentos Tremendos Momentos tremendos Hay momentos que A lo mejor No tienen nada Que ver Con lo que hay En el upside down Que sean de Que sea algo Ya saben Paranormal O cosas así Pero hay momentos Que a lo mejor Es una persecución O que están A punto De atrapar a alguien Y tenía el corazón A mil por hora Hay un momento Donde cierta gente Entra a una casa Donde están Nuestros personajes Y yo estaba Con el corazón En la mano Tenía Tenía mucha atención Y yo Y de ¡Oh! Se van a cargar A alguien Se van a cargar A alguien Fue un momento Muy 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 bien filmado También Muy bien filmado Por poco Se habla De lo excelentemente Que estuvo bien Esa escena Y la atención Fue increíble Estuvo muy padre Cómo se manejó Todo esto Y obviamente Los momentos Que ya involucran Todo la ciencia ficción También están Sobra decir Que están muy padres Y hay unos Que son muy brutales La serie tiene Una cantidad De violencia Bastante considerable No sé Qué clasificación Tenga Pero es algo fuerte Es decir Ya habíamos visto Cosas un tanto Gráficas En temporadas pasadas Por ejemplo Si recuerdan Cómo se murió Billy Se murió Atravesado Pero ahora Las cosas Se sienten Más brutales Y también Porque ves Que hay cosas Terribles Sucediendo A personajes A niños Es como No es una regla En Hollywood Pero raramente Vas a ver A un niño Siendo lastimado O algo así En pantalla Y aquí Más o menos No del todo Pero más o menos Se arriesgan A esto Entonces Bien por ahí Stranger Things No le tuvo miedo Al éxito Y fue gráfico Cuando tuvo que serlo Fue brutal Cuando tuvo que serlo Y hablando de brutal Las actuaciones Ya sabemos Que este elenco Entrega Un gran trabajo Cada vez Yo Obviamente Les digo Destaco a los dos Personajes nuevos Sobre todo Al de Eddie Monson Gran carisma Millie Bobby Brown Sabemos que es buena En lo suyo Pero No sé si va a ser Algo en lo que La gente esté de acuerdo Conmigo Pero para mí El gran highlight La persona que más Destaca En el cast Ahora es Addy Singh Max Y ya sé que van a decir Que estoy un poquito Terciada ahí Porque interpreto Un personaje En el cortometraje De All Too Well De la gran Taylor Swift Y puede ser Algo quizá Y el de eso Pero es un personaje Que Que tiene más Carga emocional Y cambia Un tanto De lo que Lo solíamos conocer De lo que sabíamos Cómo era ella No es la misma persona Tiene ciertos Fantasmas Que arrastra Del pasado Tiene sentido Del por qué Es como es Y aún así A pesar de que sea Una persona más seria No pone una barrera Entre la audiencia Para que digas Que vaya a valer gorro No me interesa No o sea Te interesa Porque precisamente Conoces De dónde proviene Su dolor Y hay momentos Que son muy emotivos Que está así como No voy a llorar No puedo llorar Con Stranger Things No puedo caer Así debajo No puedo ser Así de débil Pero casi Y todo esto Es gracias A Sadie Singh Y su gran actuación Y en cuestiones Técnicas A ver Sabemos que Stranger Things Sabe lo suyo Y son muy Muy buenas La fotografía Es excelente Y se me hace raro Hablar como del manejo Del color Me veo así como Muy exquisita Pero se aprecia Todo eso Ese plus Que le añaden Cuando estamos Con diferentes personajes Es decir La serie no se ve igual Cuando estamos en California Como cuando estamos En Hawkins O cuando estamos en Rusia O sea Se nota que le ponen Atención A esos detalles Para ambientarnos En este mundo Donde está Ciertos personajes Como la vida No es percibida Igual entre ellos Y ese aspecto Así también Se lleva a cabo En el vestuario O sea Poco se habla Pero son detallitos Que ya como que Cuando acaba la serie Dices Me O sea Le echaron ganas Y se aprecia La verdad Se aprecia En conclusión Esta cuarta temporada De Stranger Things O bueno Al menos La primera parte De esta cuarta temporada El volumen 1 Me ha gustado mucho Me pareció Muy emocionante Tiene momentos Muy cardíacos No todo tiene que ver Con el upside down Con el aspecto De ciencia ficción Hay cosas que suceden En la tierra Con los humanos Que son muy padres Que están muy emocionantes La fotografía Todos los aspectos técnicos De la serie Son barbarísimos Son Vamos Muy destacables Pero es que La tensión De esos momentos Muchachos Les digo La escena Donde cierta gente Allana una casa Buenísima Me tenía con el alma En un hilo El asunto principal Que hay un asesino serial En Hawkins Me pareció La subtrama Más interesante De todas Es la principal Podríamos decirlo Y era la que Más me gustaba Era muy atrapante Todas las cosas Que iban Descubriendo Los personajes Y a lo mejor La subtrama De Eleven Podrá ser La más lenta Pero tiene Todo el sentido Del mundo Todo concuerda Muchachos Cuando la estamos Viendo Descubres más De Eleven Sin duda Pueden pensar Que no aporte Nada nuevo Porque hay Muchos flashbacks Y hay un asunto Ahí de CGI Que no me gustó Eso sí Alabo mucho A la serie En sus aspectos técnicos Pero ese CGI Estuvo un poquito Imperdonable Pero bueno Yo no lo hubiera Hecho mejor Ya dije que la serie Es emocionante Porque es emocionante La verdad Tuvo bastantes momentos En los que me dejó Con el alma En un hilo Me dejó esperando más Es de esas series Que ves un episodio Y tienes que ver El siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y cuando menos Te lo esperas Ya son las 2 de la mañana Y quieres seguir viendo más Muy buenos Los personajes Siguen evolucionando De una buena manera La adición De los nuevos personajes Estuvo bastante Padre Me gustó Y sí Tiene momentos tensos Muy muy intensos Muy emocionantes Pero también tiene momentos Emotivos Donde nos sentamos Un poco A reflexionar Sobre el sentido El sentido Darnos tiempo Como audiencia Para respirar Porque estamos Con muchas subtramas A la vez En ocasiones Como que se te olvida Que hay una existía Hasta que te devuelven a ella Así de inmersivas Pueden llegar a ser Las historias Y claro Obviamente Esto es Stranger Things Y tiene comedia Y me pareció buena No me pareció forzada Me gustó la dinámica Que se da Entre otros personajes Que quizá no hubieran Interactuado antes No decepciona Me pareció Un gran avance Entre la última temporada Que a mí No me terminó de convencer Pero esta cuarta temporada Me ha dejado toda loca Sería mi favorita Pero es que la primera Fue la que lo inició todo Y es difícil Desbancarla Pero esta cuarta temporada Espectacular Para terminar Me encantaría Que se armara Chisme Con su opinión O expectativa Sobre esta Cuarta temporada De Stranger Things Primera parte Y bueno Me voy De Stranger Things De Stranger Things De Stranger Things Gracias por ver el video.